Hola, yo soy tu amigo Miguel Leal Cowboy, tu amigo de siempre y todo esto ya tenía mucho tiempo que los había dejado sin videos y estuve un poco despegado haciendo unos nuevos negocios y muchas cosas que compartiré con ustedes como les prometí este año, el cual pues he aprendido de todo, he visto de todo, esto ha sido realmente un roller coaster, una montaña rusa de altas, bajas y de mucha emoción, pero lo más importante es que por fin puedo decirlo que he alcanzado una etapa, me falta mucho donde quiero llegar, pero ya llego a una etapa donde he estado estalo, que lo logré tan solo en 3 años, a diferencia de muchos compañeros que hablan de estar mucho tiempo ya en el internet, yo tan solo en 3 años, creo que ya estoy en una fase de lograr las 6 cifras constantemente y voy a compartir muchísimo valor, sobre todo muchas cosas que como siempre tienen mi sello de garantía, que es hablar diferente, ser diferente y realmente que tu tomes la decisión de si sigues siguiéndome, si no, pero creo que lo que yo he experimentado a través de este tiempo y a final de cuentas lo único que yo vine a hacer aquí es hacer un negocio productivo, a crecer personalmente, monetariamente sobre todo, tengo que decirlo, yo vine aquí a tener un ingreso de vida, un estilo de vida real, como siempre lo soñé y como les decía estoy lográndolo a muy buen paso, estoy muy contento con todo mi equipo, con todas las cosas que hemos desarrollado y bueno, espérense porque voy a empezar a hacer muchos videos nuevamente, muchas cosas de calidad y sobre todo para personas que realmente quieran tener un negocio por internet, yo ya no quiero llenarlos mucho de palabras motivacionales que insisto, si son importantes, pero eso es tan solo una base, pero esas cuestiones motivacionales nos tienen que llevar a una productividad que es el tema de hoy, productividad en tu negocio por internet, así es que vamos a empezar con el tema, esto de productividad en tu negocio por internet fue algo que también cambió mi vida debido a unos entrenamientos que yo también he tomado y que yo no entendía por ejemplo la base de los correos que seguramente tú que estás ahí ves y ves o estás constantemente, yo lo hice en mis inicios, checando tus correos a ver si logras una venta con tu negocio multidivel o lo que tú quieras o estar viendo muchas de estas cosas, estás constantemente checando tu correo, hoy por hoy les puedo decir que yo básicamente no, ya no veo mi correo, casi no interactúo con internet y por qué, porque aprendí la productividad por internet, hoy por hoy mi tiempo está basado exclusivamente en cómo monetizo mi negocio por internet y eso es lo que tienes que hacer si ya estás de un nivel, voy a repetir.